Mucha atención a nuestros participantes, porque voy a abrir predicciones en un rato más. Y miren, a mis espaldas tengo al público de Todos Quieren Fama desde sus hogares disfrutando. Chicos, saluden a la cámara. Ahí están viendo el programa. Gran saludo, gente de toda la República Mexicana. Por ahí está Ceci, Luis, Eduardo. Todos un gran saludo. Gracias por ver Todos Quieren Fama. Nuevos participantes. Y la siguiente en presentarse es una imitadora. Viene de Sinaloa y es Marisela. Vamos a conocerla un poquito más. Hola, soy Marisela y soy de Sinaloa. Aparte, soy imitadora. ¡Fierro, pariente! Bueno, también te saco el evento, ¿no? Me gusta imitar, pero lo que más me apasiona es cantar. Y no es por nada, pero la voz de Paquita siempre me sale muy bien. Rata de dos patas. ¿Y luego qué dijo? En el escenario voy a ser regia, salvaje, así bien brava, para que digan, aquí llegó una plegona, la plegona mayor. ¡Bien, y viva México! Marisela con nosotros. ¡Bienvenida, Marisela! Y qué bonito ver a nuestro público disfrutando. Y aplauden todos. Mira, aplauso, aplauso de toda la gente que nos está viendo en diferentes puntos de la República Mexicana. Le gustó al público. Vamos a ver si le gustó a los observadores. Les voy a comenzar con Chupitos, ¡Viva México! Me encantó, mija, me gustó mucho tu actitud, energía, y así son los hombres. ¡Eso! Ese amarradón que dio, me gustó mucho, muchas felicidades. ¡Bien, Marisela! Vamos a ver qué dice la señora Aguilar. Requeté bonito tu traje que te hice, te quedó muy bien, ¿eh? ¿Usted se lo hizo? Sí, claro, el dobladillo, le confeccioné todo. ¿Usted lo cortó? Yo lo bordé a mano con una tela especial que traje Oaxaca y la de Guadalajara también. Las flores recién cortadas de mi jardín, muy bueno, me encantó. ¡Qué difícil, comadre! Ya bailaste. Muy bien. Me encantó, bienvenida, mi reina, de Culiacán. ¿De Mazatlán, Sinaloa? ¡Ah, comadre! ¡Sí, señor! ¡Eso, plé! Mi reina, lo hiciste espectacular, me encantó tu voz, tu interpretación. Para ser el primer día, mis respetos. La verdad, creo que vas a dar muchísimo, muchísimo. Tienes un artista de verdad. No te vayas con la finta porque luego te dice muy bien, muy bien y te manda a la silla, ¿eh? Así que nada más ahí. No te molestes con eso. Muy bien. Adio Quijano. Marisela, me gusta, me gusta la interpretación que hiciste. Como para un primer día, estuvo muy interesante. Quiero darte algunos puntos. Cuida el vibrato, que no sea tan exagerado. Y también cuando vayas a notas altas, llega y con fuerza, porque si no se empieza a quebrar un poco la voz. Y mi pregunta es, ¿esto es lo que vamos a ver toda la semana o cómo nos vas a sorprender? No, les voy a cantar variadito para que me conozcan también en otros géneros. Y yo encantada si me dan la oportunidad. Con mucho gusto les canto otra canción variadita. ¡Bien! ¡Eso es todo! Pregunta, después de estas observaciones tan bonitas, Federica Quijano, ¿merece estar al filo del calabozo sí o no? ¡Piedad, Federica, piedad! No, 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 no se vale soplar entre los Quijano, ¿eh? Fede, es tu decisión. Decisión personal. La salvo. ¡Bien! Pasa con tus compañeros, Daricena. ¡Bien! Y ahora vamos con la siguiente en presentarse. Es Mía. Ella es actriz y vamos a conocerla un poquito más. Hola, soy Mía. Soy de Tlalpan y soy actriz. No sé, se me salió. ¿A qué significa hacer esto? Chido. Y he hecho papeles de comedia. De drama. No fue mi culpa, te lo juro por Dios. Sirves para nada y pues caminar, o sea. De todo un poco, he sido hombre. ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? Como les dije, soy actriz. El escenario es tuyo porque aquí... ¡Todos tienen fama! ¡Gisela, todos tienen fama! ¡Muy bien! Mía, perdón, vamos a ver. Mía, vente para acá. Esto no... No sé si quedaba... Si era muy rockero, pero fue lo primero que encontré allá en el baúl. Voy a... Tú también, Chupitos, fue lo primero que encontraste. Somos actrices, estamos interpretando. Estamos interpretando. A ver, observaciones, Chupitos. No sé si tomarte en serio con eso. Estoy haciendo risueño. Está mormada. Dale, compadre. A ver, compadre. Señora Aguilar. Oye, te vi muy bien. Felicidad, bienvenida. Oye, muy bonito. Así todo, tu faldita, el tutú, también todo. Te vi como que te quería soltar, pero no te soltaba. Hiciste así como que el cabellito, pero mira, esa canción era pa' que eternamente... Muy bonito, la verdad. Muy bien, pero vas a ver que te va a ir mejor. Oiga, señora, usted se deschonga también, ya veo. Ay, no me has visto cuando me baño. No, no, Federica Quijano. Ay, estas tías. Usted lo pidió a la gente en casa, así que... Mi reina, lo hiciste increíble. Sí creo, como dice aquí la comadre, que te faltó un poco soltarte. Yo sé que los nervios del primer día son súper traicioneros. Ay, ya sé, te entiendo, te entiendo perfecto. Siento, y también como lo ha dicho Lapio muchas veces, tienes que tener tu propia personalidad. No eres Alejandra Guzmán, tienes que hacer la canción tuya. Ok, entonces yo creo que pasaste por todos estos cambios, te venían a la cabeza millones de cosas, entonces... Pero al final lo sacaste muy bien, y para ser tu primer día, muy bien. ¡Bien! ¡Apio Quijano! Mía, mira, sí tienes talento y eres una mujer que tiene fuerza en el escenario, sin embargo, y quiero decirle a los participantes, esto no es una audición, donde nada más miras al frente, tres cuartos, te presentas y ya. Estás en un escenario donde puedes hacer lo que quieras, y eso necesitas tú tenerlo en el corazón y tener esa libertad de expresarlo ampliamente, porque si no, te quedas muy chiquita y no funciona, ¿sabes? No funciona, porque este es un escenario chico. Imagínate un escenario grande, te come, te come un escenario grande. Entonces, a mí hoy por hoy no me funcionó. Veamos a ver qué dice Fede si te siente en la silla o no. Antes, perdón, no habló Chupito. Aparte, no te puedo tomar en serio, Chupitos, con eso en la cabeza. Es que tus ojitos van a tener... ¿A qué les digo por qué me reía y me sigo riendo? Chupitos, necesito una observación. No, bueno, sí me gustó, sí me gustó y concuerdo con mis demás compañeros. Te faltó, carnal, te faltó ser tú, ¿ok? Te faltó ser tú. Y sé feliz, sé feliz. No sé si tomar en serio esta observación mía, pero le voy a preguntar a Federica Quijano. ¿Debe estar en la silla el filo del calabozo, sí o no? Ay, mía hermosa, lo siento con toda el alma, de verdad, de verdad, pero creo que te vas a la silla hoy. Oh, perdóname, pero vete a la silla, porque sé que puedes... Perdóname, pero discúlpame, ¿no? Perdóname, pero discúlpame, perdón, vete a la silla, por favor. Bueno, mía, Federica Quijano tomó una decisión. Ya tenemos a dos participantes al filo del calabozo de los desafinados. Les recuerdo, Rodrigo y mía, uno de ustedes dos podría salir de la competencia, sin embargo, cualquiera de los participantes que continúan pueden tomar ese lugar. Gracias por ver el video.